Bien mi gente, aquí nos encontramos en el Parque Duarte Cayetano Hermosén, el punto de encuentro de los amigos, de los simpatizantes de las diferentes tendencias políticas. Aquí hay del PLD, aquí hay de Amilistas, de Odelistas, hay de Osbeldi, hay de Pempen, hay no sé si habrá uno mío por aquí, pero aquí está el pueblo. Vamos a ver, Rampolito Rodríguez, ¿qué opinas del proceso que está pasando hoy en día? El partido de la liberación dominicana, donde no se inscribió el alcalde de Pempen Cabrera aquí en Mosca, ni Guarucuya, aquí en Caetano, no tiene Guarucuya. Yo pienso que debió hacerse por la encuesta, no me gusta la manera de la primaria, porque se habló de encuesta primero, y creo que la ha encabezado Pempen en la encuesta aquí, Pempen encabezado en la encuesta y en Mosca, Guarucuya, el municipio de Mosca. Debió que debió hacerse participación a la encuesta, pero vemos ya que Pempen nos inscribió, usted se inscribió y se escribió un mes. Vamos a esperar entonces, si llegaron al método de la primaria, vamos a esperar que va a pasar el día 13 de diciembre. No se inscribió Guarucuya en Mosca tampoco, vamos a esperar, ¿qué sucederá? Vamos a ver. Vamos a ver, dice el amigo Pillo Florencio, un destacado dirigente del partido de la versión dominicana, ¿qué usted piensa de la situación acá del partido de la liberación dominicana aquí en Cayetano de Almocés? Bueno, el partido de la liberación dominicana es un partido que siempre es fuerte. La primaria van a ser para los candidatos ya inscritos a la revolución, Dios Meldi Tapia y Pempen Cabreja es el síndico, pero no se ha inscrito para las elecciones venideras. Yo espero que pase bien y que salga ganador, que apoye al otro, es lo importante. Vamos a ver, dice el amigo Richard Figueroa, tiene una gorra acá, José Rafael Vargas, senador. ¿Y usted qué opina del proceso acá interno del PLD Cayetano de Almocés? Sí, respecto al proceso de aquí de Cayetano de Almocés, no tengo comentarios. Sí, tengo comentarios con lo que fue el éxito del lanzamiento a nuestro senador, José Rafael Vargas, que fue un éxito. Bueno, abarrotamos a la calle de Moca de Cabo Arrabo y se vio, estaba el señor presidente, nuestro presidente y próximo presidente de la República, Danilo Medina. Y con apoyo a José Rafael Vargas, que es nuestro senador, es todo. Muy bien, vamos a ver, ¿qué opina Felo Núñez, Felo el caballo, como le dicen acá en Guanabano, del proceso interno del Partido de la Regulación Dominicana? No, es que yo, Alberto, yo no estoy muy empapado en política, yo estoy como que 10 centavos, pero más o menos ahí lo que está sucediendo en Moca. No, no, en Moca no, aquí en Guanabano. En Guanabano, en Guanabano todavía no está nada todavía claro, se están dando ya los últimos pasos, vamos a esperar a ver esta semana cuáles van a ser los candidatos del PLD. Háblame ahora del caso de Moca. El caso de Moca, que Guarocuya es un hombre de lo más importante de Moca, y quieren darle paso a personas menos carismáticas que él, y quizás con menos capacidad. Y Guarocuya es un hombre que cuando ha hecho su gobierno como síndico, lo ha hecho bien en Moca. Bueno, muy bien, compartiendo con el pueblo sobre la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana, que este próximo 13 de diciembre tendrá su convención, su primaria. Hasta este momento se inscribieron los Meli Tapia y este servidor de ustedes, Adalberto Grullón. Aquí estoy, Adalberto Grullón, 13 de diciembre, las primarias, para escoger al candidato alcalde por nuestro municipio de Cayetano de Hermosé.